Yo empecé toda mi investigación y mi trabajo actual, me planteé qué eran esas cosas que tenían aquellas personas que conseguían objetivos y que innovaban, ¿verdad? Esto lo ha hecho mucha gente antes que yo y yo me nutro de eso, o sea, no soy una lumbrea en este sentido. ¿Y qué cosas descubrí? Entre otras cosas descubrí que hay habilidades claves que predicen el resto del comportamiento en cualquier puesto de trabajo, especialmente si es tecnológico, ¿vale? Pero bueno, en mi investigación yo hice una charla muy aburrida de una hora profundamente técnica en la que hablé de todas las revisiones sistemáticas del año pasado que se hicieron en recursos humanos sobre las habilidades clave con inteligencia artificial. Bueno, pues se reducen, os las voy a pasar muy rápido porque no es la charla de hoy, pero tiene que ver unas partes con conocimiento, habilidades técnicas básicas y específicas para un puesto de trabajo. Tiene que ver con las cognitivas, ahí tenéis un montón, creatividad, flexibilidad, resolución de problemas, curiosidad, aprendizaje continuo. Las sociales y emocionales, negociación, inteligencia social, inteligencia emocional y la gestión del cambio y la resiliencia, que al final la resiliencia está dentro de la gestión del cambio. Pero fijaros, si yo pienso cómo funciona el cerebro y en esta investigación y en lo que acabamos de hacer, que os he dicho, cumplir objetivos, innovar y adaptarse, las podríamos reducir ligeramente a esas tres. ¿Qué ocurre? Para cumplir objetivos es clave las funciones ejecutivas y hay una función ejecutiva que predomina sobre todas las demás, que es el control atencional. Sin atención no existe nada. De hecho, en la creatividad y en la resolución de problemas, el 50% de la carga es control atencional. El 30% conocimientos y habilidad para gestionar la memoria a largo plazo. Cuando estamos pensando en seleccionar muchas veces, yo voy a ir a esto, a esto concreto, porque es que esta persona tiene que ser muy extrovertida, todo lo que quieras, pero estás en un ambiente cambiante y si no es capaz de resolver problemas, por muy extrovertida que sea, no lo va a lograr. Sucede realmente también al revés, pues en una persona con gran resolución de problemas y unas habilidades sociales cero. Pero dependerá del puesto. Lo que quiero con esto es reflexionar con vosotros que en realidad tenemos que pensar en que las habilidades claves van primero y las concretas van después. ¿Vale? ¿Y por qué lo hacemos con gamificación? Pues por lo que acabamos de ver aquí. Porque me divierto, me genera endorfinas. Para mí es mucho más fácil acercarme a pruebas que hasta ahora, además solo en la mayoría de recursos humanos, por una cuestión técnica y además se hacen pruebas basadas en cuestionarios. ¿Vale? Desde el punto de vista de investigación, yo soy una persona de estas raras, que no soy programadora, soy psicóloga, pero programo, hago investigación, a la vez me gusta el juego, me gusta cantar, pues de estas de que la mitad de mi vida he pensado que era una rara absoluta y que no servía para nada y la otra mitad es que me gustaba de todo. Entonces, ahí para encontrar ese lugar. ¿Vale? Pero tenemos que pensar de otra manera. Así que hay cosas que predicen ya de por sí esas habilidades que vamos a tener todos y luego vamos a adaptarlas a un perfil concreto. ¿Esto qué nos produce? Nos ayuda a ahorrar tiempo de nuestro trabajo, ¿vale? Y ser más específicos. ¿Vale? Pues en los cuestionarios lo que ocurre es que sí, tiene que ver con la percepción de la persona, pero algunos ha servido para encontrar el talento que tenéis dentro de vuestras organizaciones que podría superar vuestra brecha digital. Entiendo que el silencio es que no. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es una cuestión de lo que hacemos con nuestro cerebro. Hay habilidades básicas clave que no hace falta ser un lumbrera, si eres un lumbrera, pues serás un crack dentro de esa área, pero que tienen que estar en un aspecto medio o si no se pueden entrenar. Y entre esas tenemos las que hemos dicho que tienen que ver con el principio a la hora de bailar. ¿Vale? Si yo quiero conseguir objetivos, tengo el control atencional, todas las funciones ejecutivas estarían ahí también, pues, la planificación, la gestión de las tareas, ¿de acuerdo? La gestión del tiempo, etcétera, el diseño de proyectos, pero eso son más técnicas que habilidades. La habilidad tiene que ver con la gestión atencional. ¿Vale? La creatividad es un trocito que tiene que ver con cómo se estructura nuestra memoria. La memoria de las personas más creativas no es tan jerárquica, no tienen unas estructuras mentales de creencias tan sumamente inflexibles. Y eso es lo único que las diferencia. Ahora, esa diferencia se hace cuando creces. Pero si alguien te enseña a decirme... Esto ya lo hice en el feed, pero lo voy a volver a repetir. ¿Me podéis decir para qué sirve un pañal? Esa pregunta no era muy difícil. ¿Para qué sirve un pañal? Vale. Ahora, ser creativos. ¿Para qué puede servir un pañal? Para ponerte de mal humor. No sé. Si es muy útil. O sea, la creatividad tiene que ser nuevo y útil. Si el objetivo era enfadarse, es útil. Si no, no. Si no, no. Vale. ¿Qué más? ¿Sería útil un pañal para la lluvia? ¿Verdad que sí? Ahora harías un ridículo espantoso. Pero útil es. Pues eso es la creatividad. Es asociar cosas que, en teoría, no tenían por qué estar asociadas y hacer que funcionen juntas. Eso es la creatividad. La resolución de problemas es una parte de la creatividad, la parte convergente, en la que yo evalúo cada una de esas ideas para ver si sirven para un propósito concreto. Y, además, la resolución de problemas nos sirve para predecir, para cuestiones lógicas o generar patrones. Esto suena, ¿no? Los perfiles digitales no necesitarían tener estas cosas. ¿Verdad que sí? Y una atención fabulosa. Y, sobre todo, una adaptación al cambio. ¿Por qué? Porque hoy es la tecnología de hoy y mañana es la tecnología de mañana y después es la tecnología de después. Y cada cinco minutos tengo que andar cambiando. Yo, hace dos años, no sabía programación. En un año aprendí R, ¿vale? Que está basado en Python. Y ahora soy una programadora experta en Godot. ¿Qué ha pasado entre medias? Que me gustaba y que la necesidad apretaba. Esas dos cosas. ¿Vale? ¿Qué sí tengo? Tengo capacidad para asociar cosas raras. A mí no me da miedo entrar y decir, bueno, pues, ¿y si utilizamos esas gafas para hacer un muñequito que le haga reír a todo el mundo según entra por la puerta? Si supierais la idea que se nos ocurrió para el feed que nunca ejecutamos, os daría un poco de miedo porque era un poco llevar un cartel hablando de nuestra divergencia y fallo general que se convertía en una virtud e irla pregonando por todo el feed. Tenemos una persona que, hasta cierto punto, un poco Asperger y decía, soy Asperger, tenga usted paciencia con mi incapacidad para detectar los no verbales. Vale, otro con TDAH. Disculpeme, pero a los 150 caracteres he desconectado. ¿Vale? Y esto es fundamental. Pero la adaptación del cambio, ahí toda la gestión emocional, lo que hablamos de inteligencia emocional está ahí. Porque hay que decirme a quién no le cuesta profundamente enfrentarse a un cambio. Yo me cabreo. Y quien diga lo contrario miente. Cada cambio es un duelo. Y es una crisis de aprendizaje. Por tanto, cuando esperamos, no, pero es que yo necesito personas que abracen el cambio con los brazos abiertos. Mire, usted, no existen. Yo me enfado poco, pero enfadarme enfado. Yo me estreso poco. No, en realidad me estreso mucho, pero lo paso rápido. ¿Vale? Antes se lo decía alguien por ahí. Yo soy intensa en todos los pendientes de mi vida. Entonces, eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Ahora respiro más que la media, porque si no moriría. ¿Vale? Pero fijaros, todo eso que está ahí apuntado, que son cosas claves que tenéis que empezar a detectar de perfiles, especialmente digitales, pero de cualquiera, y cambiar este paradigma de que hacemos 88.000 pruebas, que no tienen fiabilidad, y podemos hacer habilidades, además, medidas a través de la gamificación, que son más divertidas, que tienen un contexto más amigable para el candidato o para la persona de la empresa que la quieres detectar, que realmente a lo mejor tiene una gran creatividad y resolución de problemas, y es muy tímido, y no es capaz de coger y decirte, oye, yo quiero ascender, ni siquiera se lo ha planteado. Porque antes hablabais de la brecha digital con la generación Z o con las mujeres. Sinceramente, a mí, a los 14 años, me llegó una empresa, que no recuerdo ni quién era, y me pasó un test de inteligencia, que nunca me devolvió los resultados, por cierto, estoy enfada con eso, y me dijo que fuera informática. Y según me lo dijo, antes de que hubiera informáticos, sí. ¿Y yo sabéis lo que le dije? Que a mí me gustaban las personas, que me dejara en paz. ¿Qué pasa? Que yo, como mujer, hablando por lo que se ha hablado antes, pero también como niño, ¿a mí qué es eso? A mí me interesa jugar, no sé qué es. Intentamos transmitir un mensaje con un lenguaje que otro no entiende. El otro día hablábamos de que, qué significaba, no recuerdo qué palabra, qué significaba luego para tres de los socios que somos en la empresa. Para mí luego puede ser dentro de unas tres, cuatro, cinco horas. Para otro de mis socios es justo cuando termine de hacer la tarea. Y para otro de mis socios es, si te digo luego jamás lo haré. Esto lo tenemos que tener en cuenta. Cada persona tiene un bagaje, unas experiencias que configuran su estructura mental, que la configuran los significados de las palabras que están asociadas a las experiencias que vivieron. Y cuando yo quiero entender el lenguaje de otro, tengo que hacer esto. Pero para desarrollar todo esto es clave la persistencia. Sin persistencia no llegamos a ninguna parte. Hace un momento lo hablaba con... A ver, era Eli. Eli, le he cambiado el nombre. Bueno, hablaba con ella de que en realidad una persona con un talento medio, con una gran persistencia, llegará más lejos que una persona que tiene un gran talento. Porque, de hecho, hay muchos perfiles con gran talento y especialmente en el sistema educativo, tal cual está en este momento, absolutamente desdigitalizado. Y digo absolutamente, hablo en consecuencia, tengo dos hijos y gran parte de mi equipo es generación Z. Están estudiando, algunos han entrado estudiando, videojuegos, de resasorio de videojuegos, y les han enseñado algoritmos en papel y lápiz. Se les ve frustradísimos. Claro, ellos intentan entender por qué y no lo pueden entender. Pues si lo hago en cinco minutos. ¿Por qué me estás haciendo en papel? No, es que así tu cerebro... Bueno, sí, mi cerebro así funciona mejor si escribo, si hago un desarrollo lógico en papel, porque funciona mejor en realidad neurológicamente. Pero, señores, no me hagas por amar. ¿Qué tío que hubiera tardar el examen 15 minutos, no 3 horas? ¿Vale? Pero esa persistencia es clave. La necesitamos para todo. Y para eso se necesitan muchas habilidades. ¿Vale? Pero supongamos que una persona tiene todas esas cosas. Tiene una habilidad creativa maravillosa o media, me da igual. Una resolución de problemas media, un control atención aceptable, se adapta al cambio, es capaz de gestionar todo ese duelo, esa frustración, esos estados anímicos de estrés y luego regularlos. ¿Vale? Y tiene la persistencia. Pero, sin embargo, no sabe bailar conmigo. No sale el cartelito ahí. Porque si no tengo habilidades de equipo, bailo solo. No voy a bailar contigo. Y en una empresa, si yo trabajo como autónomo, freelance, bueno, bien, en algunas empresas hay puestos que no requieren trabajar en equipo, pero necesitamos remar juntos. Y para remar juntos, todos necesitamos habilidades de equipo. ¿Vale? Pero si hablamos de gamificación, hablamos de jugar. ¿A alguien se le ocurre algún juego digital, absolutamente digital, con el que yo pueda observar los rasgos, las interacciones, las reacciones emocionales, el pensamiento concreto y el discurso que está diciendo la persona en el momento? Lo habrá. Eso es mi propósito. Pero ahora mismo para eso se necesita un juego presencial o digitalizado. Es decir, juegas a través de una pantalla, pero estás observando a los sujetos. Entonces, medimos habilidades sociales con un cuestionario, medimos ética con un cuestionario. Está bien, es la única herramienta que tenemos y es útil. ¿Vale? En el juego que nosotros tenemos hay cuestionarios y están perfectamente puestos, pero no son suficientes. Y si yo quiero detectar al verdadero líder en mi organización, el verdadero líder suele estar oculto porque suele ser altamente empático, no le gustan los conflictos y no se va a poner a guerrear con todo el mundo. ¿Vale? Entonces, no siempre tiene la habilidad o la asertividad para coger y decirle a una persona a mí me costó mucho por una alta empatía decir no. Y esto ahora se hace así, con un compañero antes, creo que sois de client group, ¿no? Estábamos hablando justo de eso, que se necesitaba una democratización pero con un jefe. Un equilibrio entre jefe y líder porque, de hecho, en psicología social se tiene clarísimo que, y además en el juego físico se ve estupendamente bien, cuando no hay unas reglas claves, las reglas pueden ser el líder, ¿vale? ¿Qué ocurre? Un líder, un antilíder, gente autónoma por ahí y todo el mundo peleándose. ¿Sabéis la regla que rige nuestro comportamiento de manera natural? La animal, señores. El poder, la sumisión o la pertenencia. No hay más. Y si yo no sé eso no lo puedo cambiar, pero si lo sé, yo cuando hablo, ¿por qué se te da tan bien gestionar las emociones? Porque he asumido que soy un animalillo. Sencillamente porque he asumido que lo soy. Y por eso me gusta, a mí me gustan mucho los animales, se enfadan, se no sé qué, pero he aprendido a entenderles, a escucharles, a gestionarlo. ¿Vale? Entonces, luego todas esas habilidades concretas, pequeñitas, que necesitamos serán secundarias a estas habilidades clave. Entonces, cuando en vuestra organización vayáis a encontrar a estas personas, necesitáis que se midan habilidades, con test de habilidades, que eso lo permite la gamificación. O eso, o te compras el WIS con no sé qué, que vale un dineral cada vez que pones una, que yo que he trabajado en psicología educativa decía a mí, arruino antes de recuperar el dinero que invierto. ¿Vale? Tenemos que generar estructuras que nos permitan medir con validez científica valores clave del rendimiento de un equipo y de las habilidades de un equipo. Y cuando digo esto, es un código de observación medido, que funcione y que detecte. En nosotros, hay una, bueno, ahora paso a eso, por eso, en conclusión, si estamos hablando de perfiles, ¿vale? Tenemos que pensar que las habilidades blandas y especialmente en tiempos de vida, lo he puesto porque está de moda, pero en realidad, esto tiene que ver con cómo funciona el cerebro, no tiene que ver con una corriente concreta, ¿vale? Teniendo en cuenta, entre comillas, en la ciencia, nada es absoluto y queda mucho por descubrir del cerebro. Son las mismas para todos los puestos, aunque tengan unas más releverancia que otras. Pues hay en puestos administrativos y de gestión que yo no necesito quizás innovar, pero sí necesito adaptarme, sí o sí, y sí necesito llegar a mis objetivos. Y la atención, ese control atencional tiene mucho que ver con las emociones. Vosotros prestáis atención por el tono que he utilizado, porque el momento que os he puesto yo se he levantado y eso todo es emocional. La atención la regula la emoción y la emoción la regulan los condicionamientos, los recuerdos y las asociaciones que hemos hecho desde pequeños. Así que, como la mayoría sois de recursos humanos, cuando hablamos de humanos amamos de humanos de verdad. Y cuando hablamos de capacidades, hablamos de historias, hablamos de personas que tienen cosas detrás que merecen ser escuchadas en el tiempo apropiado. ¿Vale? Entonces, bueno, esto ya lo he dicho. Cuando hablamos de gamificación en el proceso de selección, tenemos que tener en cuenta que no vale cualquier juego ni de cualquier manera. ¿Vale? ¿Por qué? En la investigación actual de la gamificación solo hay, que yo haya encontrado con mis filtros y mis sesgos personales, solo hay dos estudios que hablan de relaciones estables con respecto a los juegos. Una es el Call of Duty con la atención dividida. Esas personas son capaces de atender a dos estímulos a la vez y diferenciar al cual tienen que atender y al cual no. Si necesitáis a alguien así le preguntáis oye, ¿juegas al Call of Duty? ¿Cuál es tu...? Yo soy una de las preguntas que hago en las entrevistas. ¿A qué juegas? ¿Cuál es tu juego preferido y cuál es tu serie preferida? ¿Y por qué hago eso? Porque la serie me habla de su historia y el juego de lo que le gusta desarrollarse dentro de sí mismo. Nosotros tenemos un trabajador, es nuestro Concez Artis que además es programador que es un obsesivo en los juegos de mundo abierto. No puede dejar ni un solo icono sin ver. Claro, él me decía cuando en nuestro plan de bienestar me decía por favor Carlos termina de trabajar y voy a irte a descansar. Y me decía no, me voy a jugar. ¿A qué juegas? Pues a a Lel del Rhin. Y digo Carlos que no desconectas chiquillo que eso requiere estrategia 24-7 y requiere observación y atención máxima 24-7 así que por lo menos 15 minutos te me vas a dar un paseo y hablas con tu novia o te pones a mirar a los pajaritos. ¿Vale? Pero quitando eso y luego el Minecraft se ha hecho un estudio de creatividad en la que se puede medir la creatividad a través del Minecraft pero al final siempre está basado en la prueba de usos alternativos de Glyphor que al final ha hecho lo que os he hecho hace un momento yo con el pañal. Ahora pensar que hay circunstancias en las que uno tiene miedo de equivocarse y esa creatividad no va a salir. La gamificación protege un poco de eso pero eso depende de vosotros como organizaciones. Si yo no puedo decir una tontería nosotros en los momentos más heavy creativos hay alguien que siempre dice se me va a ir la olla además literalmente esta frase y es la mejor idea del día y la persistencia que hemos hablado antes porque nosotros tenemos una máxima en la empresa es existe la solución existe aunque yo no sepa cuál es y voy a seguir hasta que la encuentre esa es la actitud que necesitáis encontrar esa es la actitud que necesitáis ver en las empresas que tenéis muchos trabajadores que trabajan así a lo mejor tienen 50 años y lo último que están pensando es precisamente en eso nuestra empresa es multigeneracional y la mayoría de los seniors aportan persistencia los juniors innovación y pasión ¿vale? y las claves de tipo ya con esto termino estas son algunas de las que nosotros miramos con precisión científica ¿vale? en observación todas estas claro desde mi punto de vista como directora y demás son las que miden el comportamiento que tiene que tener que puedo definir de el trabajo en equipo ¿vale? simplemente para terminar con esto que hablábamos de juegos querían ponernos a jugar hubiéramos traído otros juegos pero el espacio no era no era nuestro momento si en algún momento queréis probar el juego nos vamos con un juego para vuestras oficinas y nos ponemos a jugar igual que si queréis probar la aplicación pero tener en cuenta una cosa en un equipo nosotros nos hemos encontrado con el desarrollo de más de cuatro años de este juego ¿vale? que un gran gestor puede estar debajo de un muy inteligente pero tirano líder y es profundamente habitual y o cambiamos esto en las organizaciones o vamos a tener un problema te pasa igual con la creatividad y no significa que ese gran inteligente tenga que dejar de trabajar en la empresa a lo mejor tiene que hacerlo solo ¿vale? porque no sabe trabajar en equipo y bueno no os puedo poner más tiempo a jugar espero que os haya sido este trocito de utilidad os haya hecho pensar y finalmente mi propuesta para vuestros procesos y gamificación esto lo he puesto como si fuera un un ¿cómo se llama? un un eSports primero medimos las habilidades clave generales después las concretas y después les ponemos a jugar en físico en persona en una entrevista grupal 15 minutos 5 personas me he ahorrado 5 horas de entrevista y con eso que lo disfrutéis el día y muchas gracias por escuchar aplausos 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 aplausos